Hola pintores, aquí seguimos con nuestra amiga guapa anteriormente nos había preparado una charola ahora nos va a preparar un raspadito de naranjitas no de naranjitas, saco las naranjitas, saco las ciruelas ¿le has tocado? ¿qué le vas a querer? no, pues combinado ahí ¿combinado? el raspado es un raspado de diablito o si gustan se los hacemos con agua de ciruela o con agua de naranjita ah ok, ahí si es un raspado de diablito el diablito, ajá, pero normalmente pues todos los bien con el agua de naranjita, pero también le echamos igual, o sea, de todas formas lleva de las dos puede llevar de las dos, pues pues que nos prepara el diablito, si un diablito ahí exacto, un tocayo oye, llama la atención en la maquinita esa bien práctica, si, mira le echas ahí la maquinita ahí, lo más que le echas el hielo aquí ve el hielo, que tienes que aplastar si, ahí va ¿conectada? si, si se echa por pedacitos eh, de bolada, echa ni, ni la manita no como los otros acá ya lo tienes calculado si, es que ya, ya hemos cometido varias fallas aquí ¿le echas de más o qué? o menos no, que se va, al principio cuando usábamos esta maquina mi compañera y yo, todos se iban para allá lo cachábamos aquí, decíamos ay, como manejamos esto o normalmente echábamos el hielo aquí y ya lo pasaban aquí al tal tal si, entonces ya lo que hacemos es pues directo si cabe, no pasa nada y eso es tantito más para el topo ah, ok plebes, si me la ve en las manos no uso guantes porque se me da bueno usted en las manos, me siento raro si, para todo lo que andan ahí que vayan a tirar hace daño los guantes muchas veces es que la humedad y eso es más antihigiénico no, cuando gusten plebes ya saben ustedes y si no se lo lavo puede ir a esa zona claro cuando gusten, o sea si ustedes vienen aquí ustedes se pueden asomar yo no tengo problema ya muchos clientes están viendo todo como lo hago y pues no pasa nada muy bien primero va la naranjita la naranjita usted prepara la miel mira vamos a hacerlo es dulcecito plebes pero este es otro toque ya que es chamuy si muy bien este no es concentrado es agua natural ok usted las prepara si si yo preparo todo todas las mieles todos los bueno lo único que no preparo aquí son los helados gourmet si se los hace mi hermana pero están buenísimos era para la familia pues eso lo sabe es la familia vamos a hacer tiradeo porque es en vivo es en vivo no es actuado no es actuado muy bien y también le pones de la ceruela muy bien muy bien ¿cómo es esto que hay? y pasan por la taquería a los álamos a la derecha a la derecha a ver la banderita aquí de snacks que tienen que poner esto no crean que por el video se los vamos a reportar eso es todo lo que se da así aquí si lo piden aquí así va a venir así va a venir reportado que aparte del raspado pues tiene sus chimichangas tiene trocitos preparados tiene la el volcán que viene siendo viene siendo el de la maluchan con el lotes y todo pues aquí está el raspadito ples muy bien siempre se anda cayendo porque le he hecho de ras aquí sí tu tallón eh dale mira ciruela, mango y naranjita se llama diablita y con un topecito no después le voy a poner un tope el diablito ahí arriba ¿qué hemos pedido? ah ¿qué hemos pedido? ¿qué hemos pedido? ¿qué hemos pedido? algo importante un topecito algo diferente algo diferente 55, 55, 55, 56, 50, 90, 190, 90, 90, 90, 70, 90, 90, 90, 90, 90, 90, 60. a ver, le entró aquí arriba o qué? ¿vale? así ¿tú lo amolidiste ahí? ah vámonos, Ricky Martin los maguitos ¿cómo está? ¿cómo le da un magu? ¿qué pasa? te vas a contagiar ay muchas gracias pero estamos allá no, plebe salen con la guapa no, no mal entiendan los tontitos también entiendan los raspados el caucho de la mojita tiene el labio un besito no, pues salese o quieres ponerlo tú, toque yo ya nomás la guapa o no vamos a probar así, vamos a probar una cucharadita vamos a probar vamos a probar a volver esta buena la combinación de ciruela con... una naranquita no? una naranquita cir- relax si ya está mal en la ciruela no se puede No, 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 no. Que se vengan por acá. Saludos. Ya si quieren algo live, también pues están los celotitos naturalitos, sin chamoy. Bueno, puro note natural. Sí. Adiós.